Oye morena, ¿quién no bailes ya con él? Ven a bailar conmigo, sigues junto a él, pidiendo serle, prefiero ser tu enemigo. Anoche te viste, tu cuerpo atare, ni las manos me diste, pero hoy estás ahí, borlándote de mí, y bien por qué me mentiste. Anoche te viste, voy a tirar dos navajas, para ser en el viento, una herida mortal. Anoche te viste, voy a tirar dos navajas, para ser en el viento, una herida mortal. ¿Sabes quién? Que te prefiero muerta, a tener que compartir tu amor, para que gozar la vida incierta, si tu piel ya no me da calor. Anoche te viste, voy a tirar dos navajas, para ser en el viento, una herida mortal. Voy a tirar dos navajas, para ser en el viento, una herida mortal. Y dejaré una en tu pecho, y otra más en el pecho, y otra más en el pecho, el que hoy es mi rival. ¿Sabes quién? Que te prefiero muerta, a tener que compartir tu amor, para que gozar la vida incierta, si tu piel ya no me da calor. ¿Sabes quién? Que te prefiero muerta, a tener que compartir tu amor, para que gozar la vida incierta, si tu piel ya no me da calor.